Las sensaciones son de felicidad y de tranquilidad por ya ser parte de esta institución. Si bien hacíamos un tiempo que veníamos hablando, no lo podíamos cerrar por diferentes temas contractuales, pero que eran detallecitos y bueno, se hizo esperar un poco, pero feliz, feliz de ya poder entrenar, de estar en las órdenes del técnico y a disposición de cuando se merecesite. Lo tomo como un paso hacia adelante. Creo que necesitaba venir a un club grande, necesitaba venir a sentir lo que hacía un tiempito, no sentía que es esa exigencia y esa demanda por parte de un club que las exigencias son altas. Entonces me parece que volver a sentir eso como futbolista es muy reconfortante y por eso quizás las ganas y la alegría de ya poder ser parte y de sumarme a un club como Rosario Central. Más allá de lo del Auti, que en este último tiempo estuvimos juntos, creo que el exjugador de central o el actual siempre se caracteriza por eso, de que al final se hace parte del club y se termina siendo hincha. Me tocó coincidir con Damián Musto, con Ángel Correa, que bueno, no jugó acá, pero se sabe que es hincha. Con Gio Locher, estuve con varios jugadores que han estado acá o que son hinchas y te lo hacen saber. He compartido y creo que tienen una posición muy radical con el club y con un sentido de pertenencia muy alto. Los objetivos son los mismos que los del grupo, sumarlo grupal a lo que se ha puesto el grupo, que seguramente ya pueda hablar con ellos y con el entrenador y con los dirigentes que algo ya me han manifestado. Creo que llegar a ganar un título es algo que siempre aspira a este club, es algo importante, pero hay que ir con tranquilidad, hay que ir haciendo buenas campañas, creciendo a poco y determinar lo más arriba posible y dónde está el techo de este grupo. Creo que desde lo personal después, a medida que me vaya sintiendo bien, podré exigir, mostrarme y encontrar la mejor versión de mí. Sí, estoy al tanto de los últimos partidos, seguí la temporada pasada. Bueno, Lauti ayudó un poco a estar un poco más presente en la actualidad del equipo. Si bien estaba en otra liga, se suele ver a equipos de Argentina y Maza Central, que es un equipo que siempre, estando en la cercanía donde soy yo, que es Rafaela, siempre capta un poco más de atención. Y bueno, lo que veo del equipo, creo que es lo que se ve, que es un club y un equipo, mejor dicho, que tiene un plantel bastante completo, que tiene muchos chicos, pero también refuerzos que han venido, que están de jerarquía. Entonces creo que visto afuera, hasta ahora, que todavía no pude sumarme a ellos, es una buena comunión entre esas dos partes, una idea que está bastante clara y un plan de juego que se lleva a cabo con bastante seriedad y bastante aplicancia.